Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque empezó el capítulo 2 del evento de Maléfica, el desafío de la torre, hace ya un par de días y lo empezamos a jugar pero les quiero mostrar cómo empezaba el capítulo. Primero aparece Maléfica y dice Y eso no ha sido nada, ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. ¡Qué gran actuación! Puede que las fuerzas del mal estén al alza, pero no son comparables con las nuestras, dice Merlin. Y ahí me muestra la recompensa que me dieron por terminar el primer capítulo, dice Acepta esta recompensa mágica por conseguir 43.783 puntos y quedar en el puesto 35. Entonces me dieron el puesto de cuernos de Maléfica, mil monedas del evento y dos fichas de revitalizar. Bueno, ahí reclamamos y además ahora nos muestra a los personajes de Frozen, son quienes nos ayudan con el evento y dice Ha empezado el capítulo 2 del desafío de la torre, los personajes de Frozen pueden ayudar. Echa un vistazo. Ahí entrábamos al evento y podemos ver las nuevas fichas de Jack Jack que están habilitadas, son las cartas, valen 400 monedas del evento y se pueden canjear. Entrábamos al progreso y vemos el capítulo 2 activado, ahora tenemos que volver a juntar un montón de puntos del evento y en el capítulo 1 ahora dice ganado, nos muestra el cristal que lo desactivamos y ahora ya no aparece en ese color fucsia como estaba antes sino que está en blanco gris. Dentro del desafío ahora nos muestra nuevos grupos de personajes que son los que tenemos que enviar a derrotar la torre de Maléfica, ahora los vamos a revisar. Y enseguida nos aparecían las nuevas misiones de Frozen con relación al evento y Elsa nos dice Un fallo mágico envía a Elsa a probar la magia del reino. Ahora estamos viendo la torre de Maléfica que cambió, ahora esta cara como de calavera está arriba que antes estaba abajo, vieron que está el cristal en color blanco gris y el segundo cristal ahora está flotando, el tercero sigue como hundido, pero bueno ahora estamos en el capítulo 2 y vamos a seguir derrotando la torre que se transformó un poco ahora que desactivamos el primer cristal. Por acá entrábamos a la tienda, a los establecimientos y buscábamos el nuevo puesto de cuernos de Maléfica que nos dieron como recompensa por el primer capítulo y ahí lo colocamos en nuestro parque. Viene la entrada, después lo voy a reorganizar, pero primero lo colocamos por allí y está buenísimo. Todavía no encontré ningún niño utilizándolo, pero bueno ya lo vamos a encontrar. Ahora sí estamos en mi parque en este momento, faltan 7 días 20 horas para terminar el desafío de la torre. Vamos a entrar al evento, como ven en el progreso estamos en el capítulo 2, todavía faltan 2 días 17 horas para que termine y pasar al tercer capítulo. Yo en este momento tengo 19.506 puntos de 25.000 puntos que precisamos para completar el capítulo y que nos den como recompensa el establecimiento de la corona de Elsa. Vamos al desafío. Ahora tenemos nuevos personajes como les decía, algunos no cambiaron, por ejemplo en el primer grupo si tocamos acá en Elige. Vamos a ver a todos los amigos de Mickey, están los mismos que en el capítulo anterior. El segundo grupo cambió y ahora son los personajes de Piratas del Caribe los que podemos elegir para derrotar a Maléfica. Son solo 3 y yo no tengo a Jack Sparrow, así que estoy jugando solo con estos dos. Después tenemos el tercer grupo, son los personajes de Monsters Inc. y bueno, tenemos 4 personajes para elegir. Y en el segundo conjunto de personajes tenemos ahora los de Frozen. Ana es el personaje destacado y además podemos elegir otro también de Frozen, que tenemos 4 más para elegir. Voy a poner a los míos ya mismo a derrotar la torre. Vamos a elegir por acá. Comienza el desafío. Bien, ahí están todos. Y recuerden que siempre es mejor elegir personajes que tengamos con más nivel porque eso nos da el rango de recompensa de puntos y de monedas más alto. Bueno, pasamos a la clasificación y acá están los puntos. Como ven, este tablero se reinició. Nosotros ya conseguimos en el capítulo 1 quedar entre el puesto 1 y 50 para que nos den como recompensa el establecimiento de los cuernos Maléfica. Así que ahora, bueno, ya no me interesa tanto entrar en los primeros puestos que incluso ahora es necesario quedar en el puesto entre el 1 y el 10 para que nos den otra vez el establecimiento. Y pasamos a la tienda del evento y acá está Jack Jack. Como ven, tengo 18 de 20 fichas, pero ya tengo un montón de monedas más para seguir canjeando y es lo que voy a hacer ahora. Dice, confirmar compra de monedas. ¿Seguro que quieres gastar 400 monedas de Maléfica para comprar? ¿Tarjetas didácticas? Yo le decía cartas, pero son tarjetas didácticas. Entonces le ponemos que sí. Transacción completada. Reclamamos. Ahora tenemos 19 de 20 fichas. Vamos por una más. Así llegamos a las 20. Y ahí completamos la segunda ficha de Jack Jack. Estamos prontos para pasar al tercer capítulo, pero bueno, todavía tenemos que juntar más puntos y esperar días para que se habilite. Como pueden ver en el segundo capítulo, bueno, los personajes de Frozen son los más importantes. Ustedes si no tienen a Anna y a esta atracción, la pueden conseguir también con monedas del evento. Y para el tercer capítulo, los personajes principales van a ser los de los increíbles. Vamos a poder conseguir a Elastic Girl, además una atracción. Y se va a habilitar la tercera ficha de Jack Jack. Vale 550 monedas del evento y también precisamos 20. Así que, bueno, ahora yo estoy ahorrando monedas del evento para conseguir todas las fichas del tercer capítulo y conseguir el personaje Jack Jack. Además de juntar todas las fichas que precisamos para Jack Jack, tenemos que canjearlo con 3.000 monedas del evento. Así que son más monedas que precisamos juntar. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes me cuenten cómo van avanzando con el desafío de la torre, qué consiguieron, cómo van con las fichas de Jack Jack. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!